Señores, hay un niño lisiado sentado en un hospital que quiere que ganen este juego. Lo sé porque yo mismo lo lisié para inspirarlos. Un historial mal, un niño muy normal, yo lisiado emocional. Solo comento con la separación de los padres muy indiferentes. Nadie lo quiso a su lado, por eso lo mandaron a los banatos. Creo que comprendió que lo que hizo mal para no tener una familia feliz. ¿Qué es lo que han hecho mal para me deje matar a sus papeles? Un conciencia que resuelve todo con violencia. Acaso no se han dado cuenta de que el daño es para siempre. Ahora en un lugar muy diferente, tenemos una historia muy común. Yo creo que es una niña inocente que se ha sido lisiada sin razón. Madre egoísta, la madre frustrada, la espisa su vida pegándole a su hija. Y ni siquiera entiende por qué está de violencia. Y él nunca hizo nada malo. ¿Qué es lo que han hecho mal para me deje matar a sus papeles? Un conciencia que resuelve todo con violencia. Acaso no se han dado cuenta de que el daño es para siempre. Oh, es cierto, estoy lisiado. Oh!